Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pero eso no es un tema que me detendrá, es un tema que a mí me ayuda para mejorar, me ayuda para avanzar y para ver esos puntos que tenemos que mejorar como equipo también para avanzar y generar mejores condiciones y cumplir en esta labor que tengo yo como diputada a totalidad, que es mi propósito, soy una mujer de compromisos, de trabajo, la gente lo ve, la gente lo sabe también y para mí es muy importante dar a cabalidad el cumplimiento de mis funciones en territorio principalmente y por supuesto con mi labor legislativa. Yo comentarte que estoy en toda la disposición de sumarme a los trabajos, a los esfuerzos, lo platicábamos con mi amigo Lupillo también, sumarme a los esfuerzos que ustedes están realizando en estas giras a lo largo y ancho del Estado y decirte que en Zacapu tienen su casa, amigo, que Zacapu es un lugar de gente trabajadora, con visión y que espera de nosotros que seamos los representantes, pues que la gente eligió y que estemos a la altura de esas necesidades. Muchas gracias y bienvenidos. NM Noticias, pioneros en la información.